Una semana más Punta Atagón, esta vez nos visita José María Rubio. Periodista, fotógrafo y más de 500 grandes premios de Fórmula 1 a sus espaldas. Música Cubriendo grandes premios desde el año 77. ¿Cómo empieza todo José María? Con la pasión por el automóvil que me venía desde pequeño. Y luego ya fue una afición que me gustaba mucho la fotografía. Hice muchos cursos de fotografía la época del blanco y negro. Y ahí pues había que combinar las dos cosas. En aquella época, como casi ahora, tenías que hacer fotos, tenías que escribir, es decir, que tenías que hacer de todo. Hice periodismo en Pamplona y bueno, pues empecé allá en un periódico que había los lunes que se llamaba Norte Deportivo. Y bueno, luego pasé por varios periódicos locales y a mí me gustaban las carreras, pero me gustaba mucho la Fórmula 1. Y bueno, pues ahí empezó todo. Y luego pues ya vas mejorando poco a poco. Y ahora a nadie se le ocurriría recorrerse Europa en un coche de 900 centímetros cúbicos para ir a una carrera, hacer fotos y volver. Para que nuestros seguidores se hagan una idea de a quién has visto correr. Has visto correr a Senna y a otros súper megapilotos míticos de la historia. Todos a Senna, Piquet, Mansell. Bueno, pues desde el 77 hacia aquí a todos. Y con algunos entablé mucha relación. Porque en aquella época iba yo solo a las carreras. Pero para mí ha sido de los mitos que ha habido Villeneuve. Y luego en la siguiente época, como mito, además eso de la muerte siempre te mitifica. Como mito ha sido Ayrton sin ninguna duda. Y todos los pilotos de ahora siempre lo han tenido como referencia. Y ya te digo, a todos los niveles. Humano, personal, religioso. Con aquel carácter que tenía. Y para mí fue un hombre como hombre. Y me impactó mucho. Y como piloto también. ¿Cómo surge que seas el fotógrafo personal de Fernando Alonso? Adrián Campos, que siempre ha sido muy amigo mío. Y bueno, hemos colaborado en muchas épocas de su carrera deportiva. Cuando corría y ahora que es propietario de equipo. Me dijo, este chico vale mucho la pena. Este chico hay que apoyarle. Este chico seguro que llega a ser campeón. Adrián se entusiasma mucho con sus pilotos. Es decir, pero con Fernando especialmente tenía muchísima más fe que con cualquier otro. Con Antonio también. Con Antonio García, que el otro día estuve con él después de Daytona. También eran los dos pilotos que han sido para él su punto de referencia. Y me dijo, hay que ayudarle a este chico. No tiene dinero, pero yo creo que le podemos ayudar. Y bueno, pues vale, no pasa nada. Si no tiene, pues cuando tenga, pues ya nos compensará de alguna manera. Si tú crees que hay que ayudarle, pues le ayudamos. Y en este ya te digo, no me acuerdo, era alguna carrera de las World Series de la época, que no se llamaban entonces World Series, que era el Movistar. Aquí, en unos bancos de madera, ahí al lado de donde estamos aquí, con José Luis, con el padre Fernando. Yo le dije, mira, lo que necesites de mí, lo tienes. El costo no vas a tener y lo que puedas necesitar. Y ahí empezó mi historia profesional y de amistad con Fernando. En el año, ya te digo, final del 99. Y ahí arrancamos. Cuéntanos alguna anécdota de Emilio Botín. ¿En el Pado o en el Bosch? A ver, con don Emilio, yo la verdad que su fallecimiento fue muy triste para mí, porque he estado siete años, siete o ocho años con él, conviviendo ahí en la Fórmula 1, muy de cerca. Y así como anécdotas, yo creo que la anécdota es una de las más importantes, y sobre todo de su visión de la Fórmula 1 y su visión de lo que era el futuro del banco Santander en la Fórmula 1, fue cuando el primer año que estaba en McLaren, en el Gran Premio de Bahrein, bueno, pues salí a la parrilla con él. Y cuando estábamos esperando que pasaran los coches para ir a donde estaba Fernando, al McLaren, y pasó un Ferrari, y lo primero que me dijo, me dijo, nosotros tenemos que estar en este coche que lleva los colores del banco, y este coche es el que mejor nos representa, nosotros tenemos que estar aquí. Todos estos años de profesión, ¿qué nos tienes preparado para el futuro? Yo creo que a pesar de que la familia dice, ¿por qué no te retiras? Y muchos me han dicho, ¿pero por qué no te retiras y tal? Y o haces otra cosa. O sea, el problema es que a mí me gusta, no el problema, o la ventaja que tengo es que lo que hago me gusta. Pues yo lo hago encantado y no sé, yo aguantaré, estoy en plena forma física, así que espero aguantar muchos años todavía. Todo esto y mucho más en puntatacón.tv. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Vuela abajo, amigo!